Carl Heinz Rummenigge es un elegido. Desde niño es una máquina de marcar goles y esto no se le escapa a nadie. Su fama se extiende e interesa a los principales clubes alemanes, que manda nojeadores a Vesfalia, al Ibstadt, para seguirlo muy de cerca. Al final ficha por el Bayern en 1974, club con el cual se consolida internacionalmente y en el que juega durante 10 años, disputando 310 partidos en la Bundesliga y marcando 162 goles, a los que hay que sumar nada menos que 30 conseguidos en las competiciones europeas. Carl Heinz Rummenigge, al final de su carrera, el entrenador Uro Latek ha hablado un poco sobre él. Él se llamó Rotbeck, porque él siempre era roto. Y porque él era roto cuando se había hablado con él. En Múnich, Rummenigge tiene la fortuna de participar en la última fase del ciclo triunfal del equipazo de Beckenbauer y Müller, el histórico artillero de los años 70 del club bávaro y de la selección alemana. Kale, apodo que le puso su hermano, forma tándem de ataque con Torpedo Müller y aprende algunos de sus secretos, aunque inmediatamente se ve que tiene otras características. Respecto al veterano delantero centro de toda la vida, el joven Carl Heinz empieza desplazado en ambas bandas. Sernay, el entrenador del Bayern, es quien le cambia de posición en el campo, intuyendo unas dotes de goleador que en los primeros años de la Bundesliga no consigue mostrar. Le coloca en la posición de segunda punta, dándole la posibilidad de no vivir obsesionado por el gol, explotando al máximo su capacidad para elaborar la jugada. Era un jugador muy completo arriba, donde chocar contra él era como chocar contra un muro. Es una posición que a Rummenigge le va que ni pintada y que le permite dar el salto de calidad definitivo. La convocatoria con la selección de Alemania Occidental es el justo reconocimiento a un joven que va quemando etapas. El 8 de octubre de 1977, el público italiano descubre al delantero de 22 años en un partido amistoso que la selección azzurra disputan el Olímpico de Berlín ante 80.000 espectadores. Para marcar a Rummenigge, Beersot coloca a Tardelli. El alemán parte desde atrás y tiende a jugar más en la banda derecha. El número 7 protagoniza una gran jugada. Le derriba a Facchetti, pero el árbitro del partido no pita una falta clarísima. Italia por fin despierta y Bettega dispara al larguero. Alemania Occidental presiona. Kale intenta la pared con floje, pero no sale bien. Minuto 32. Los locales se adelantan. Despeje corto de Mazzini tras un córner y lo aprovecha Kaltz. 1-0. Rummenigge trabaja muchísimo en la banda. Incluso retrocede para perseguir al jugador italiano que lleva el balón, Romeo Benetti. El primer tiempo termina con ventaja para Alemania Occidental. Al comenzar el segundo, Rummenigge aparece rápidamente. Finta con el cuerpo, dispara con el exterior y Zoff detiene con seguridad. Rummenigge está con muchas ganas. A Facchetti le toca bailar con la más fea cada vez que el extremo se escapa de Tardelli. Minuto 13. Rummenigge empieza la jugada por la derecha. La continúa Baird, después Bonhoeff. Y de nuevo el número 7, entrando por la izquierda, dispara sin excesiva fuerza, pero colocado 2-0. El joven delantero se crece al marcar su primer gol con la selección. Tardelli se emplea con dureza con permiso del árbitro. La selección de Bearsot, a cortas distancias. El gol es de Antognoni, a pase de Benetti. Rummenigge se interna por la derecha y consigue eludir a su marcador. El centro es peligroso, pero Zoff atrapa seguro. Es la última chispa del encuentro. Alemania-Occidental gana Italia por 2-1. El periodo de consagración definitiva de Rummenigge es el bienio que abre la nueva década, 1980-81. Los votantes de France Football así lo entienden y le premian dos veces consecutivas con el Balón de Oro. Pero el delantero del Bayern había estado cerca de ganarlo ya en 1979. La derrota entonces le sirve de acicate para mejorar y lo consigue. Por lo demás, se trata de un perfeccionista absoluto. Kale se entrena metódicamente para limar sus defectos y con la ayuda de Dietmar Kramer consigue reforzar al máximo sus cualidades. El trabajo que lleva a cabo se centra sobre todo en dos aspectos. El primero es el regate. La velocidad con la que lo ejecuta recuerda muchas veces a la de un esquiador, pero la potencia que exhibe al realizar las diagonales tiende a hacerle perder el equilibrio en el campo. Es un defecto tan evidente que el jugador recibe el nombre de Erdmangen, algo así como el que está siempre en el suelo. El equilibrio se consigue con tacos exteriores más altos que los interiores. Otra cualidad evidente que debe mejorar es el cambio de ritmo. Después de mucho entrenamiento, Rummenigge consigue alcanzar casi la perfección, cambiar de velocidad en el momento en el que golpea el balón. De este trabajo tan meticuloso nace el Rummenigge goleador temporada tras temporada. Como lo atestiguan con claridad sus triunfos en las clasificaciones de máximo realizador del Bienio de Oro, con 26 goles en el primer campeonato y 29 en el segundo. La capacidad ofensiva del Balón de Oro marcha paralela a la hegemonía del Bayern. Las consecuencias las sufre el Hamburgo, al que supera dos veces en la clasificación por un margen escaso. Rummenigge war im Grunde in der Zeit, in der er gut war, mehr Superstar in Deutschland als Beckenbauer, Müller, Mayer, Oberrad, Netzer zusammen, weil er alleine war. Es gab nur einen guten Fußballer in Deutschland, das war Rummenigge. Und zehn Jahre vorher gab es zehn guten Fußballer. Und deshalb hat Rummenigge natürlich eine unglaubliche popularität auch und beliebtheit gehabt beim deutschen Publikum. Con el Bayern queda huérfano de éxitos en las competiciones europeas y también con la selección alemana vive muchas decepciones. La única excepción es el triunfo en la Eurocopa de 1980. Pero no es Rummenigge quien acapara el protagonismo del campeonato, sino su compañero de ataque, el imponente Horst Rübesch. Sin embargo, es muy importante el gol que vale la victoria para Alemania Occidental ante Checoslovaquia en el primer partido del torneo. Sin embargo, hay más tristezas que alegrías y si hubiera sucedido lo contrario, dada la importancia de las derrotas en las citas decisivas, hoy Rummenigge sería considerado el mejor jugador alemán de la historia en lugar del Kaiser, Franz Beckenbauer. Las derrotas en tres mundiales hacen mucho daño. Son muy dolorosas y dejan huella en él. Y por extensión, en toda Alemania. En 1978, Alemania Occidental no brilla para nada en el Mundial de Argentina, aunque Rummenigge destaca marcando tres goles. En cambio, en España 82, las cosas parecen ir mejor y marca un gol a Argelia y tres a Chile en la primera fase. Después se lesiona y en la semifinal de Sevilla ante Francia entra con el partido casi perdido y tira del equipo hasta remontar y acabar ganando por penaltis. En la gran final del Bernabéu contra Italia, muchos se asombran al verle en el once titular. Bergomi es el encargado de su marcaje, pero Kale no es Kale. Y el partido es un calvario hasta que es sustituido. El sabato fue muy bonito que Tardelli viene y me dice «Pepe, mira que domani, si Antonioni no te lo hace, juega tu y debes marcar el biondo». Le he dicho «Scusa, Marco». Le he dicho «Se manca Antonioni, un centrocampista, ¿por qué debe jugar un difensor?». Y me ha dicho «No dirás así». Poi Antonioni provó tres o cuatro veces y después tocó a mí. Las cosas fueron peor en 1986 porque esta vez los alemanes estuvieron realmente cerca del triunfo. Una vez más, él, en una final que parecía completamente perdida, marca el gol que recorta distancias. Alemania al final empata, pero permite que Burruchaga consiga in extremis el 3-2, dando así a Rummenigge la tercera y última desilusión de su carrera en un Mundial. Rummenigge siempre ha jugado en banda y entonces no ha tenido mucho tiempo el balón. El Inter ficha a Karl-Heinz Rummenigge en 1984. Kale llega a Italia tras haber conquistado el enésimo título de máximo goleador en la Bundesliga. Para sacarlo de Alemania y de Múnich, el club milanés se ve obligado a que Sandro Mazzola le adule intensamente y a que el presidente del club, Ernesto Pellegrini, desembolse 8.000 millones de liras, una cifra muy importante en aquella época. El entusiasmo en el Inter por el nuevo fichaje es extraordinario. También porque el club ha sabido adelantarse a otros dos pretendientes, como la Juventus y la Fiorentina. Por desgracia, le empiezan a afectar una serie de problemas físicos que obligan a Rummenigge a permanecer a menudo en el banquillo. En Europa, Rummenigge ofrece sus mejores actuaciones. Absolutamente memorable, el 0-3 contra los escoceses del Glasgow Rangers. Ha fatto una rovesciata, è andato su due metri, ha fatto un grandissimo gol que el árbitro tedesco le ha annullado, pero ahí, realmente, ha dejado de estucco un poco a todos. Es bastante difícil, porque él es un tedesco, solo un tedesco no quiero hacer polemica con un tedesco, pero para mí un gol es siempre importante. Soy un cannonero y es así. Quiero enseñar siempre, cuando es posible. El partido con el Colonia también es soberbio. Ante sus antiguos rivales, Rummenigge marca dos goles extraordinarios. Rummenigge, gol! Splendido, splendido! El gol de Rummenigge, 2-1. Acora Bredi, puede efectuar el cross. Gol! Y esta volta, con el 3-1, c'è veramente da parpeza. Debo dire que è arrivato un po' tardi, però abbiamo potuto lo stesso apprezzare la sua grande qualità, soprattutto come uomo. 11 de noviembre de 1984. Encuentro de lujo en San Siro. El Inter de Rummenigge contra la Juventus de Platini. En el minuto 12 la presión interista es continua. La defensa visitante resiste el primer asalto, pero en el segundo balón al área se lanza Rummenigge y de cabeza marca un gol a un desafortunado Taconi, 1-0. Es el primer gol del alemán en la liga con la camiseta del Inter. Minuto 32. En la banda izquierda Bonini levanta demasiado la pierna y hace falta Mandorlini. Lanza a Bredi, el ex de la Juve. Rummenigge salta entre una maraña de jugadores interistas, pero Ricardo Ferri se adelanta a todos, 2-0. Segundo tiempo. Saque de portería de Zenga. Hay varios rebotes en el centro del campo hasta que Rummenigge se hace con el balón. Su jugada es magnífica. Nadie puede parar a Kale y cede el esférico a Altobelli, controlado por Sirea. El delantero está en plenitud de forma física. Va al centro del campo, recibe el balón y deja sentado a su marcador directo, Fávero. Córner para el Inter. Lo lanza Bredi. Entra Colovati y gana la acción a toda la defensa de la Juventus. 3-0. Faltan dos minutos para el final del partido. El Inter inicia un contragolpe. Rummenigge penetra por la banda derecha, recibe el balón, mira y sorprende a Taconi con un derechazo al palo corto. Un 4-0 rotundo. Rummenigge es el gran protagonista del partido al marcar dos de los cuatro goles a la temida Vecchia Signor. 64 partidos en tres años, 24 goles, ningún título a pesar de que el público de San Siro contaba con él para iniciar un ciclo de triunfos. La experiencia italiana de Rummenigge está marcada por luces y sombras, porque una trayectoria nada continua se ve acompañada de algunas actuaciones espectaculares en las que Rummenigge hace gala de su innegable clase. Sí, Rummenigge, bueno, pero tenía calidad también. No era un virtuoso, pero era un jugador muy competitivo, muy rápido, un goleador, que llegó a ser el mejor jugador de Europa, pero no, por supuesto, al nivel de Maradona, pero un hombre poderoso, muy poderoso y muy competitivo. Que tiene madera de campeón lo demuestra el extraño final de su carrera en Suiza. Dos años con el Servet para demostrar que sus ganas de jugar todavía siguen intactas, que las lesiones no han acabado con el deseo de enfrentarse a un nuevo reto. Aunque al principio, el delantero se recicla incluso como líbero, la llamada del gol es demasiado fuerte para confinarlo en la retaguardia. Karl-Heinz Rummenigge acaba con 35 goles en 41 partidos y un título más de máximo goleador conquistado a la edad de 33 años. La despedida de una auténtica estrella, capaz de desafiar sus propios límites con tal de ser siempre fiel a sí mismo. Gracias por ver el video.